Vamos a la calle, señor Gabriel Prosperi. Antonio, estamos en la escuela Antonio Sini, en el barrio Parque Chacabuco, con una problemática que lamentablemente afecta principalmente a los chicos, a los docentes, a todos quienes están en este establecimiento educativo, que es una invasión de ratas, que es lo que están denunciando, por lo menos desde el comienzo de las clases, y que se ha intensificado en los últimos días. Han aparecido también a través de las redes sociales y las comunicaciones de los padres, con el plantel docente, fotos que se han viralizado con excremento de ratas, por ejemplo, en diferentes lugares en donde están los chicos. Tanto los padres como la comunidad educativa en general, están justamente reclamando y haciendo ver justamente esta problemática para que las autoridades educativas tomen cartas en el asunto. Estamos con Sebastián. Sebastián, sos el presidente de la cooperadora. La problemática viene desde hace unos meses. Sí, viene desde hace varios meses y venimos encontrando todo el tiempo problemas con las ratas, con la caca de las ratas. El problema es que son pocos los auxiliares que hay en la escuela y además con pocos elementos de limpieza. Entonces no dan abasto porque limpian. Recordemos que esta escuela funciona de las 8 y cuarto de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Pero es un problema de falta de limpieza? Sí, sí, y de ratización también, sí, pero es un problema de falta de limpieza porque no dan abasto. No dan abasto. Acá recordamos que hay 1.500 alumnos funcionando de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche la escuela. Entonces no dan abasto para limpiar la escuela porque son casi 1.500 alumnos moviéndose en la escuela todo el tiempo, además de los docentes y la conducción. Entonces es un problema que nosotros exigimos, ya venimos pidiendo que se suspendan las clases para que hagan realmente una derretización como corresponde y una desinfección también, pero desde la supervisión no quieren parar las clases. No quieren parar las clases, ese es el problema que tienen. Ese es el problema, exactamente. Así que el problema es ese, exigimos por favor suspensión de clases y vengan a hacerlo como corresponde. Lo único que hacen cuando hacemos los reclamos es mandar unas cajitas con unos cebos, pero no hacen nada. Sí, sí. Ok, sí, Antonio, te escucho. No, perdóname, yo entiendo que no quieran suspender las clases. Hay algo que se llama viernes a la tarde o noche, sábado y domingo, ahora viene un fin de semana largo, venimos de fines de semana largo, Semana Santa, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es el problema de hacer una fumigación durante 4 días? No se entiende, no hace falta parar la clase para eso. Antonio, preguntas de allí, o se pregunta, en los momentos en donde la escuela no trabaja, fines de semana largo, por ejemplo, ¿se hace algún tipo de fumigación de trabajo para evitar esta problemática? No, de ninguna manera, no viene nadie. ¿Por qué? Y no sé, la verdad no sé, porque lo tenían que hacer, tenían que mandar una cuadrilla a derretizar, pero esto hay que parar las clases, porque no, 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 en la noche de semana, por supuesto, no trabaja nadie. No, 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 la escuela está cerrada. Sería un buen momento, de todas maneras, para evitar que los chicos pierdan días de clase. Totalmente, totalmente, estoy de acuerdo, pero no lo hacen tampoco. Y esto se viene exigiendo desde la conducción, por vía jerárquica, a la supervisión. De hecho, ayer la supervisión vino, se presentó acá, para que paremos un poco el abrazo simbólico este que le estamos haciendo a la escuela, porque lo único que hacen es venir y poner unos cebos y nada más. Y además, no hay elementos de limpieza que eso lo tiene que suplir la cooperadora con el aporte de todas las familias. Gracias, Sebastián. Por favor. Bueno, ahí está planteada la problemática, Antonio, y como vos bien decías. La escuela, ¿a quién pertenece? ¿Por qué cooperadora? ¿Pertenece a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo es el sistema? Exactamente, exactamente. Está la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, exactamente. ¿Y por qué no se ocupa la Ciudad de Buenos Aires de estudio? No es tan difícil. Fin de semana, de vuelta, fin de semana, ahora viene el feriado extralargo del 25 de mayo, son cuatro días. Claro, exactamente. Sería un buen momento. Y esta problemática que tiene esta escuela, muy grave, por cierto, por lo que se ha viralizado en los últimos tiempos, la tienen también otros establecimientos, tal vez con otras alimañas u otras problemáticas. Y como vos decías, tal vez no se aprovechen los momentos, si se quiere, de no actividad de la escuela. Como decía recién Sebastián, esta escuela tiene hasta actividad nocturna durante toda la jornada. Tal vez se les haga difícil la fumigación, pero un día muerto, sí, por supuesto, se puede hacer. Fin de semana y ahora de vuelta. Ahora tenés jueves, viernes, sábado y domingo, el fin de semana que viene. Rata, tenés cuatro días. Porque estos papás traen a sus chicos acá, y imagínate que con esta sensación de que están inseguros por una cuestión sanitaria y viviendo con ratas, realmente uno piensa, lo traigo o no lo traigo, pero le hago perder desde clases, realmente es muy complejo, muy complicado. Bueno, esperemos que lo resuelvan rápido. Gabriel, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.